Bien, Mariana Núñez, reunión del Consejo Consultivo, pero ahí escuchaba comentar esto del nuevo registro de los chicos que se dedican a lavar autos, ¿no? Así es, estuvimos contando todo el programa, el programa de trabajo de regulación de la actividad de lavar autos en la vía pública, la creación del registro a través de un decreto del Intendente de fines del año pasado, mediante el cual 70 personas aproximadamente se han inscrito, cumplimentando todos los requisitos y desde el 25 de febrero están portando una pechera de color azul, que es la que, digamos, los visibiliza en esta autorización que tienen por parte de la municipalidad para poder hacer esta actividad. Importante destacar que esta autorización es provisoria, que después, en seis meses, tendremos que evaluar, digamos, la puesta en marcha de todo este programa. Escuchaba que el análisis que se hace, a priori, por lo menos, es positivo. Sí, realmente es positivo porque las personas que han logrado poder inscribirse son las primeras que defienden esto, en su gran mayoría, porque saben lo que les significó llegar a estar identificados y como bien lo planteaba en el video que presenté, que es el video que es institucional, ellos están contentos de poder estar visibilizados ante la gente y poder también transferir tranquilidad en ese sentido. Bien, otro de los temas tratados en esto que es una nueva reunión del Consejo Consultivo, ¿cuáles fueron? Ah, perdón. Los otros temas se rondaron por el tema de la seguridad. Estuvieron comentando tanto el Secretario de Seguridad de la Municipalidad como el Secretario de Gobierno de Ciudadanía, los distintos operativos que hubo en la ciudad y las distintas situaciones que se están viviendo y las relaciones institucionales. Perfecto, muchísimas gracias.